hola amigos hoy llegamos a quitarle la cuenta a un motorola este es el motorola moto c así que vamos a quitar la cuenta este es un método nuevo rápido y efectivo se los aseguro así que simplemente vamos a seguir el tutorial al piedra letra así que comenzamos bueno amigos como siempre vamos a iniciar iniciar acá le damos configurar un dispositivo nuevo y acá cuando salga este aviso aquí en las letras azules lo dice configuración de privacidad vamos a tocar ahí esperamos a que cargue y abajo en la última letra donde dice ver política de privacidad de motorola le damos ahí y esperamos a que cargue este texto esperamos un momento bueno ya cargó bueno cuando estemos acá vamos a tocar cualquier texto azul para que despliegue el texto que sigue así que cuando estemos aquí simplemente vamos a sostener cualquier texto no importa lo importante que salgan estas opciones y le vamos a dar donde dice compartir así que vamos a compartir y cuando salgan estas otras opciones vamos a tocar gmail sostenido hasta que despliegue este menú y le damos en información de la esperamos a que abra bajamos y buscamos la parte donde diga notificaciones así que aquí notificaciones abrimos nos vamos a esta ruedita y acá a los tres punticos y le damos en administrar cuentas continuar igual estamos en el menú del móvil así que acá vamos a buscar así que buscamos la opción de aplicaciones que están esperamos a que abra y nos vamos a donde dice google ap tocamos ahí nuevamente bajamos a notificaciones y vamos a tocar la ruedita esperemos a que abra y activamos esta opción de fern y acá le vamos a dar en la palabra no así que aquí vamos a escribir chrome así que vamos a escribir acá acá está chrome esto es para utilizar el navegador pues vamos a descargar unas aplicaciones que requiere este proceso ya que estemos acá simplemente vamos a escribir frp no perdón neo frp y le vamos a dar en buscar esperemos a que busque esta es la primera página esperamos abrir la página bueno ya cargó la página esta es una página realmente una página que es muy esencial para esto así que puedes créditos al creador green no gracias amigo de una página que nos facilita mucho este proceso bueno ya que estemos acá vamos a buscar una aplicación que lleva por nombre remote así que aquí está esta que tiene este android acá aquí está bien remote dice abajo así que simplemente lo tocamos y vamos a darle actualizar permisos le damos en permitir ok y acá comienza a descargar esta aplicación así que esperemos a que descargue vamos a verificar cómo va la descarga como pueden ver ya está terminando de descargar así que ya les digo bueno amigos ya la aplicación descargó así que vamos a instalarla tocamos le damos en configurar y acá vamos a darle donde dice fuentes desconocidas vamos a activar esa opción aceptar le damos atrás nuevamente tocamos ahora sí nos deja instalar instalamos y esperamos un momento a que termine la instalación bueno ya instaló completamente así que ahora vamos a dar en finalizado y nos vamos hacia atrás y vamos a tocar esta ruedita que está acá para que nos mande ajustes este es un método que es muy rápido fácil y seguro amigos ya como les dije ahora nuevamente nos vamos al apartado no ahora vamos a buscar el apartado de seguridad y nos vamos a buscar la opción donde dice administrador de dispositivos administrador de dispositivos vamos a desmarcar estas opciones todo lo que esté marcado por favor desmárquenlo y acá miren siempre tiene que estar desactivado así que vamos a desactivar ya ahora sí quedó desactivado ahora nos vamos a aplicaciones ahora sí vamos a buscar acá servicios de google aquí están google play servicios abrimos y le damos en inhabilitar inhabilitar aplicación nos vamos atrás atrás y ahora vamos a buscar la parte donde dice cuentas y vamos a agregar una cuenta agregamos una cuenta google amigos ya saben una cuenta puede ser una cuenta personal o pueden crearla ya eso sí es opción de ustedes así que vamos a ingresar la cuenta y seguimos bueno acá si te sale este error pues esto vamos a hacerlo un segundo a un segundo plano no le he prestado mucha atención y seguimos ahora qué hacemos vamos atrás nuevamente ya la cuenta está así que ahora vamos a aplicaciones vamos a buscar la aplicación que inhabilitamos hace un momento es esta que está aquí google play servicios y vamos a dar en activar así que ya está habilitada nuevamente ahora qué vamos a hacer vamos a buscar la aplicación remote 1 vamos a buscar la aplicación remote 1 así que vamos hacia abajo aquí está remote 1 y la desinstalamos ya esta aplicación cumplió su función así que desinstalamos para que no haya ningún conflicto en el móvil bueno amigos aquí llevamos un 98% del proceso así que solamente queda un 2% y cuál es vamos a reiniciar el móvil y a verificar de que todo fue exitoso así que presionamos para reiniciar y solamente queda reiniciar y esperar a que inicie acá estoy iniciando ya falta poco para comprobar si el proceso fue exitoso amigos para recordarles pues si mi video les gusta y ha solucionado algunos problemas pues le agradecería que se suscriban a mi canal esto me ayudaría mucho a crecer y me motivaría a subir más videos así que estaré subiendo más contenidos bueno acá vemos esto ahora vamos a darle configurar como dispositivo nuevo vamos a aceptar aceptamos espera un momento a darse y está comprobando en red así que bueno amigos ya llegamos a la parte donde pide acceder a una cuenta Google pero a diferencia que ahora nos aparece omitir así que tenemos la opción de agregar una cuenta personal o omitir iniciar el móvil así que vamos a darle en omitir omitir nuevamente para que vean que el proceso si fue exitoso siguiente acá nuevamente va a comprobar como pueden ver nos pide un nombre ahora no omitir seguimos configurar más tarde nuevamente siguiente aquí tocamos esta parte de manténme manténme actualizado y le damos aquí así que nuevamente siguiente y como pueden ver el proceso fue quitoso ya el móvil está desbloqueado ya puede ser utilizado nuevamente amigos espero que les haya funcionado el método ya saben suscríbanse al canal les agradecería mucho y no siendo más amigos chao chao y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima